Argelia es el país que más me ha sorprendido de los 19 que llevo visitando. La nación más grande de África. Un lugar en el que no es muy común ver a turistas extranjeros. Y mucho menos argentinos. Sin embargo, esto no fue un impedimento para experimentar la increíble hospitalidad de su gente. Quienes me han hecho sentir como en casa durante mi paso por Argelia. Con Mohamed que me ha abierto la puerta de su casa. Es gente que me va encontrando por el camino mientras que voy viajando por Argelia y realmente me invitan a su casa a compartir estos momentos y romper el ayuno y cenar. El país de la mezquita más grande de África. De los mercados por doquier. De una gastronomía brutal. Un mix de arquitecturas. Desde la árabe hasta la francesa y española. Tierra de revoluciones. Y cómo no, de la música rai. Este es el primer video largo sobre mi viaje por el país. Bienvenidos a la puerta de entrada a Argelia. Su capital, Argel. Nos encanta hacer que a la gente se sientan como en casa. Volví desde Barcelona hacia Argel, capital de Argelia, en un trayecto de solo una hora y media. ¿Argelia y España están tan cerca y tan lejos a la vez? Hasta el año 2022, el Ministerio de Asuntos Exteriores Español recomendaba no viajar a Argelia, ya que según ellos existía un gran riesgo de secuestros y ataques terroristas. La crisis energética tanto en Europa como en España ha provocado un cambio en el discurso de los países del viejo continente en cuanto a Argelia, ya que este posee grandes reservas de gas y combustible. España es el vecino europeo más cercano a Argelia, por lo que los intereses están más que claros en esta cuestión. Rápidamente me planté en el Aeropuerto Internacional de Argelia. En el año 2019 inauguraron la vía férrea que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad. Bueno gente, estoy en la estación de trenes del aeropuerto de Argelia, en la capital de Argelia, y bueno, está súper nuevo, está casi ha estrenado, hace muy poquito que lo inauguraron, cuatro años una cosa así, bueno, es bastante nuevo, y la verdad que da gusto llegar a alguna ciudad y tener el transporte público tan cerca, sin tener que recurrir a las taxistas o otro tipo de transporte que son un poco más caros, o inclusive puede llegar a ser más estresante en una ciudad donde no se habla el mismo idioma que vos, es bastante más complicado. Entonces tenés esta estación de trenes recién prácticamente inaugurada, que te lleva directamente hasta el centro de la ciudad, desde el aeropuerto al centro de la ciudad, por 80 dinares, que son algo así como 40 céntimos de euro, o sea que es bastante, bastante económico, y bueno, como ya ven es bastante bonita, y tiene un montón de pinturas relacionadas con la cultura argelina, sitios también históricos, mausoleos, ciudades, personalidades, la verdad que está muy bonito, me gusta mucho, así que bueno, que ya les contaré a ver qué tal es el tren, y a disfrutar un poco de esta maravillosa ciudad. Durante los 30 minutos que dura el trayecto en tren, pude admirar de lejos la mezquita monumental de Argel, la mezquita más grande de África. Llegué al centro de Argel y las primeras impresiones fueron más que positivas. Una ciudad blanca con edificios muy bonitos de clara influencia francesa debido al pasado colonial. Argel, la blanca, está ubicada en la costa del Mediterráneo. Es la ciudad más grande del país, tanto en tamaño como en población. Durante todo mi viaje por Argel, he decidido una vez más, moverme en transporte público. Principalmente por una cuestión de curiosidad. Me gusta ver cómo funciona el sistema de transportes en los países que visito. Y Argel tiene una red de metro, o como le decimos en Argentina, subte, que funciona de maravilla. La tarjeta de 10 viajes me ha costado alrededor de 2 euros, y me dejó frente al primer lugar que quería visitar de Argel, el Jardín de Jama. Fue inaugurado en 1832 bajo la autoridad militar francesa que decidió construirlo ahí, con el fin de transformarlos en tierras agrícolas. Este jardín, el Jardín de Zahí Tujama, que creo que se dice así, no estoy muy seguro. No sé si se pronuncia de esa manera. Llega a tener hasta 2 millones de visitantes al año. O sea, es una bestialidad. Estos son según datos del 2017, por lo que estuve mirando. Y la verdad que 2 millones de visitantes solamente para este parque, que sí que... O sea, es precioso, es súper bonito, pero la verdad que no sabía que venía tanta gente a visitarlo. No me sorprende, de todas maneras, por el lugar en el que está. Está muy cerquita del centro de Argel. Yo vine del casco antiguo de la ciudad, en metro, y fueron, no sé, 10 minutos, 5 minutos, una cosa así. Además, la traducción del nombre de este jardín es Jardín de las Pruebas. Y eso es porque antiguamente, en la época colonial, cuando los franceses estaban, bueno, en Argelia, utilizaban este jardín para hacer pruebas de diferentes plantas. Y las plantas que fuesen más provechosas y beneficiosas, se las llevaban para Francia. Entonces, utilizaban esto como una especie de laboratorio. Actualmente hay alrededor de 3.000 especies de diferentes plantas. Bueno, plantas y árboles. Así que es un dato, la verdad, bastante interesante. Otra curiosidad de este increíble jardín es que acá se firmó la primer película de Tarzán hace unos cuantos años ya. Lo que les explicaba de los árboles estos que fueron utilizados para rodar la primer película de Tarzán en el centro prácticamente de Argel, la capital de Argelia. Y miren, sí, es que son una obra de arte estos árboles. La verdad que es bellísimo este jardín. A lo largo del video, tanto de este video, que es especialmente de Argel, como de los próximos videos que se vienen alrededor de Argelia, probablemente voy a hacer diferentes acotaciones de la época colonial. Sé que para muchos argelinos a lo mejor es una etapa bastante dolorosa, pero realmente es una etapa que hay que tener en cuenta y que siempre hay que tenerla presente a medida que vas visitando diferentes ciudades. Argelia fue un punto central. Está muy, muy, muy cerquita de España, muy cerquita de la provincia de Alicante, cerca de Valencia. Entonces, era un punto ideal para hacer el comercio marítimo. Parques como este, inclusive, eran utilizados como laboratorios para poder llevar plantas y exportarlas y llevarlas a París y terminar de explotar algunos recursos que también podían sacar de este territorio. Pero bueno, lo que les digo, al final va a haber diferentes acotaciones sobre la época colonial. Sé que es una etapa cerrada, sé que los argelinos no quieren saber más nada, pero bueno, es inevitable recordarla y es inevitable también verlo a medida que vamos recorriendo las calles y vemos las edificaciones que tienen muchísima, muchísima influencia de esa época. Y bueno, si alguien viene a recorrer Argel y viene a visitar esta ciudad, les recomiendo que vengan a conocer este jardín que es precioso y la verdad que no tiene nada, nada de desperdicio. Muy cerquita del Jardín Dujama se encuentra el Monumento a los Mártires, un monumento icónico de la ciudad de Argel, el cual guarda la memoria de los caídos en la guerra por la independencia argelina frente al colonialismo francés. Llegar a él fue bastante sencillo, simplemente tuve que subirme al teleférico que nos lleva hacia la cima de la colina donde se encuentra este icónico punto de la ciudad. Bueno, subimos con el funicular este. La verdad que venía muchísima gente y fue bastante rápido. Así que vamos a visitar el Monumento a los Mártires, que es también como un ícono de Argel, así que nada, vamos a ver a ver qué tal. Es una imponente estructura que se puede apreciar desde casi toda la capital argelina. Fue inaugurado en 1982 en el contexto del 20 aniversario de la independencia de Argelia frente a la ocupación francesa. Es un símbolo de libertad y modernidad, e indudablemente un elemento representativo de la ciudad de Argel. Tal es así que por la noche se ilumina con los colores de la bandera argelina. Está construido en forma de tres hojas de palmera, y cada una simboliza una de las etapas de la guerra de independencia de Argelia. Debajo del monumento se encuentra la Llama Eterna, en homenaje a los mártires caídos. He intentado acercarme a verla, pero parece que es el único lugar del monumento en el que no está permitido el ingreso de visitantes. Y nada, está ahí militares y demás, y no te dejan entrar. Lo intenté, pero bueno, me dijeron que no. Igual varias personas también lo intentaron, como acercarse como para ver, y no, parece que no te dejan. En la punta de cada hoja de palmera hay una estatua de un soldado que representa al ejército que expulsó a los franceses del país. Argelia finalmente logró su independencia en 1962, muy recientemente. Es por esto que este tipo de monumentos continúa siendo muy representativos en la actualidad. El recuerdo del pasado colonial sigue presente en el país, no solo en los edificios de clara influencia francesa, sino también lingüísticamente. El francés sigue siendo una lengua ampliamente utilizada entre la población argelina, aunque este va perdiendo fuerza frente al árabe, considerado el idioma nacional. En cuanto a su ubicación, como les dije, está sobre una colina que se encuentra muy cerca del Jardín Duhama. Y luego de admirar el monumento, evidentemente se puede gozar de unas vistas privilegiadas de toda la ciudad de Argel, el Mediterráneo de fondo y los imponentes jardines de pruebas. Visitar este monumento tiene su lado triste. Al final piensen de que este pedazo de monumento fue hecho en honor a todas las personas que colaboraron, a todas las personas que participaron en la guerra de la independencia. Y la verdad que me siento un poco privilegiado estar caminando por estos lados, así que bueno, nada. Vamos a seguir recorriendo un poquito más de Argel. Bueno gente, estamos en el barrio histórico por excelencia de Argel, la capital de Argelia. Bienvenidos a La Casba. La Casba es una medina, tal y como vimos en otros videos, es como el casco antiguo de las ciudades musulmanas. Si bien gran parte de la casba la comenzaron a construir en el siglo XI, la mayoría de los edificios y de las casas que se ven son mayoritariamente construidas en el siglo XVII. La Casba cumplió un rol trascendental en la última revolución contra el colonialismo, puesto que aquí sigilosamente se fraguó el nacimiento del Frente de Liberación Nacional, el grupo insurgente que luchó contra la ocupación francesa. Cabe destacar que este suceso no fue ni mucho menos el comienzo de la guerra de independencia, sino que esto se debe a su etapa final. La ocupación francesa comenzó en 1830 y desde un primer momento fueron numerosas las campañas de resistencia por parte de la población local, entre los que se destaca Al-Emir Abdelkader, jefe militar, religioso y para muchos considerado como el verdadero padre de la nación argelina. Sin embargo, los argelinos tuvieron que esperar varias décadas para lograr su independencia, al menos hasta la irrupción del Frente de Liberación Nacional, o FLN, el 1 de noviembre de 1954. Esto dio lugar a que posteriormente, luego de largas y sangrientas batallas, el 5 de julio del 62, naciera la República Democrática y Popular Argelina por primera vez. Cabe destacar también que La Casba fue un lugar estratégico para que este grupo pudiera perpetrar diferentes ataques contra las autoridades francesas, principalmente por su compleja red de calles estrechas en las cuales me he perdido varias veces. Está lleno de callejones y esto te perdes a cada rato, la verdad que llevo dos, tres horas por lo menos caminando alrededor del barrio y ahora encontré este mirador que se ve como una vista panorámica de la ciudad, del barrio también, y la verdad que es una preciosidad con el Mediterráneo de fondo. También en la zona en la que estamos de Argelia, parece ser que hay bastante movimiento sísmico y que hay posibilidades siempre de sismos y terremotos, entonces gran parte de las fachadas de muchos de los edificios corren en alto riesgo de derrumbe, también por la dejadez, la falta de mantenimiento, las crisis también, siempre se ven como redes o algunos palos de estos típicos que se ponen como para apuntalar algunas paredes y apuntalar algunos techos para que no haya derrumbes. Según datos de 2008, por lo que vimos, nada, toda esta zona corre riesgo de tener estos accidentes. Bueno, estaba caminando y vinieron unos niños también como a saber, a ver para qué están. Bueno, ahí están, no sé si sale. No sé si, bueno, querían saber a ver qué estaba haciendo y le digo para YouTube, que siempre te preguntan por la religión y todo esto, son como curiosos con esos temas. Llamativo, no sé, me parece llamativo, por lo menos de donde vengo yo como no es tan habitual este tipo de preguntas, sobre todo en niños, la verdad que me llama la atención. Argel tiene una larga y rica historia, por aquí pasaron los cartagineses, los romanos y luego los vándalos, antes de ser tomado por los árabes en el siglo VII. En el siglo XVI llegaron los piratas berberiscos conocidos como corsarios y durante este periodo la ciudad fue capturada varias veces por diferentes potencias europeas. En 1830 llegaron los franceses, tomaron el control de la ciudad y la convirtieron en la capital de su colonia en Argelia, hasta que finalmente lograron su independencia en el 62. Su barrio histórico, La Casba, en 1992 fue incorporado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un casco antiguo, musulmán, con unas increíbles vistas y toques mediterráneos. Es realmente un privilegio perderse por las calles de La Casba, disfrutar de sus mercados, sus olores y admirar las diferentes formas arquitectónicas que conviven en la ciudad. Es un barrio bastante antiguo, lleno de historia y lleno de costumbres y cultura argelina pura. Y como no podía ser de otra manera, el fútbol está presente en casi cada calle de La Casba. Bueno, una de las cositas que también siempre nos encontramos en cada callejón, en cada pared prácticamente de todo este barrio. No estoy muy seguro que dice acá, luego lo vamos a traducir y lo vamos a poner acá abajo. A ver gente, acabo de buscar un poco de información y no estoy muy seguro, todavía tengo mis dudas, pero creo que esto tiene que ver algo con fútbol, con un equipo de fútbol de acá de Argel. Si sos argelino o entendés lo que dice ahí, por favor escribime en los comentarios qué es lo que dice, así ya nos queda claro y no tenemos más confusiones al respecto. En la actualidad, Argel es una ciudad moderna, vibrante, con una mezcla de edificios históricos y modernos. Es un centro importante para el comercio, la cultura y la educación en el norte de África. Como muestra de la evolución de la ciudad, fui directo a visitar al nuevo ícono arquitectónico y religioso de Argel. Un lugar al que se lo caratula como monumental. Hey, soy Julián Guantá, y si te está gustando este video no te olvides de darle like y de suscribirte para no perderte los videos que estoy compartiendo en cada país del mundo. Bueno gente, como pueden ver, detrás mío está la mezquita más grande de todo el continente africano. La gran mezquita de Argel, también conocida como la mezquita Yama al-Shazer, es la mezquita más grande de África y la tercera más grande del mundo, después de la gran mezquita de la Meca y la mezquita del profeta en Medina, ambas en Arabia Saudita. El diseño de la mezquita combina elementos tradicionales e innovadores de la arquitectura islámica. Tiene una superficie de 400.000 metros cuadrados y puede acomodar hasta 120.000 personas en su interior. La gran mezquita de Argel cuenta con un minarete de 270 metros de altura, el más largo de todo el mundo. Y una impresionante cúpula de 43 metros de diámetro que está hecha con acero y vidrio. También cuenta con un enorme patio central, una biblioteca, una sala de conferencias, un museo y un centro cultural. La inauguración oficial de la gran mezquita de Argel tuvo lugar el 1 de octubre del 2019, en presencia del presidente argelino y varios líderes musulmanes de todo el mundo. La construcción de la mezquita tardó 7 años en completarse y costó alrededor de 1.000 millones de dólares. Es increíble, es impresionante, es gigante realmente. Es la mezquita más grande de todo el continente africano y la tercera mezquita más grande de todo el mundo. Me hubiese gustado poder grabar un poquito por dentro, hacer un poquito de vlog dentro y mostrarles un poco más con la cámara y recorrer más partes de la mezquita, pero bueno, parece que está abierta solamente en algunos sectores y no está abierto al 100%. O sea, fue inaugurada en 2019, 7 años después del comienzo de la construcción de todo el edificio. Pero bueno, todavía no está al 100%, hay mucha gente trabajando, todavía construyendo, arreglando ciertos detalles y como les digo, hay ciertas partes que no están abiertas y que no se pueden pasar. Entonces no me dejaban tampoco grabar, no me dejaban... bueno, hay mucha seguridad también dentro. Otro dato curioso también es que es el edificio religioso, o sea, es el edificio relacionado con alguna religión más alto del planeta. O sea, que es una bestialidad. ¡Eh, vlog! ¡Viva los chiles! ¡Eh, viva la chile! Los chicos, ahí súper buena onda. Bueno, terrible edificio, la verdad que es increíble, es un privilegio realmente estar acá y poder visitarlo. Bueno, en algunas partes que sí se puede pasar, se puede caminar, ya les digo, pero bastante complicado encontrar la entrada. Todavía no está muy preparado para que los turistas vengan a visitarla. Tuve que venir justamente a la hora del rezo del mediodía para poder ingresar. Bueno, y no me dejaban pasar a todas las partes, de hecho al minarete no me pueden ni acercar. Lo que les estoy mostrando ahora en el video es lo que se puede ver, lo que se puede visitar. No sé si es porque es Ramadán, no sé por qué motivo especialmente, pero bueno, por ahora no se puede. Y como les digo, hay mucha gente todavía trabajando y preparando las instalaciones para en un futuro sea un lugar especialmente turístico relacionado con el Islam. Bueno, imagino también relacionado con la arquitectura, porque realmente es impresionante. O sea, no solamente tenés que ser musulmán para visitarla, podés, o sea, si no sos musulmán podés venir también. No hay ningún problema, pero imagino que el turismo al que apunta Argelia con este pedazo de edificio es el turismo relacionado con la religión. Y bueno, nada, esta estampa, una locura de edificio. Así que nada, seguimos recorriendo un poquito más de Argel, la capital de Argelia, el país más grande de toda África. Bueno, a ver, no sé qué pasó acá en la Plaza de los Mártires, estamos. No, 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 no. ¿Youtuber? ¿Youtuber? Ah, brother A ver, a ver A ver, a ver Shukran Bueno, no sé, la gente, saqué la cámara y trato de ser cuidadoso de no grabar mucho tampoco así en algunos lugares donde está muy lleno de gente porque hay gente que no le gusta y algunos me mandan a la mierda y otros no Bueno, justo el llamado de la oración ahora los musulmanes van a a las mezquitas a rezar Lo que les decía, que hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta la cámara Por lo general, no gusta Entonces, nada, trato de grabar lo más discretamente posible y tener cuidado, sobre todo por situaciones que a lo mejor alguien se puede sentir incómodo y lo último que queremos es tener problemas y molestar a la gente Así que, nada, esto Hay gente así que no sé qué habrán dicho que se pone buena onda y eso vale al final Bueno, estuvimos caminando ahí por un poquito alrededor de la Plaza de los Mártires y la verdad que estaban las aceitunas ahí que estaban brutales No me pude controlar y tuve que comprar unos gramos para comer un poco a escondida porque estoy pasando un hambre y una sed terrible con esto del Ramadán O sea, como los musulmanes no comen durante el día, durante todo este mes los restaurantes y todos estos locales de comida están cerrados entonces tengo que limitarme a comprar algunas cosas y, nada, voy comiendo en el hotel voy tomando en el hotel para no molestar a nadie Mayoritariamente los edificios de Ergel tienen muchísima influencia de la época colonial francesa todos blancos y con los postigones como las persianas azules que le dan un toque mágico que la verdad que es precioso pero sí que siguen conservando esa estructura así, muy típico francés Estaban comprando acá unos dátiles me regaló los dátiles no me dejó pagarlos y bueno, nada Shukran Shukran Masha'Allah Masha'Allah Ramadán Karim Masha'Allah bueno, me regaló los dátiles no me dejó pagarlos y nada me quedo un poco así como sorprendido como que no sé qué decirle a la gente porque encima yo no hablo tampoco árabe entonces como que se me van las palabras de agradecimiento nada me regaló los dátiles que quería comprar que quería probar los dátiles aquí de Argelia que tenían buena pinta y nada no me dejó pagarlos cosas que pasan bueno, ven esto es la hospitalidad argelina no sé la verdad es que estoy todavía sorprendido la verdad es que me encanta cuando cuando pasan estas cosas están así como espontáneas al final me pongo muy nervioso me pone no sé como que me desencaja un poco a lo que estoy acostumbrado más también sabiendo que yo no hablo árabe que no tengo tampoco la capacidad para poder generar un vínculo pero bueno, es bonito mi visita por Argelia se dio en pleno comienzo del mes de ramadán el mes más sagrado para los practicantes del islam cuya religión es la más seguida en Argelia durante este mes se lleva a cabo uno de los pilares de esta religión el ayuno esto consiste en no ingerir alimentos bebidas ni mantener relaciones sexuales durante las horas de sol según los estudiosos del islam el objetivo del ayuno en ramadán no es otro que lograr la purificación física y espiritual para así establecer una relación más cercana con Allah otro pilar del islam es rezar cinco veces al día en las calles se puede escuchar el Adam nombre con el que se conoce al llamado de la oración que suena desde las mezquitas este llamado marca la hora de cada rezo siendo el cuarto rezo el magreb el momento en el que se rompe el ayuno coincidiendo con el ocaso este acto es conocido como iftar o en dialecto argelino fhtour refiriéndose a la primera comida del día durante el mes de ramadán así lucen las calles de argel a la hora del iftar donde todos los musulmanes van a romper el ayuno están todos con su familia con sus amigos con sus seres queridos comiendo y están semi vacías las calles somos tres personas nada más bueno hay dos más pero miren que preciosidad de ciudad es increíble argel la verdad que cada minuto que pasa cada rato que que disfruto de estar en esta ciudad me doy cuenta que bueno que es una maravilla realmente una ciudad que hace mucho tiempo tenía ganas de conocer hace mucho tiempo que tenía ganas de visitar y bueno tocó venir a visitarla en el pleno ramadán donde las calles lucen de esta manera la hora del iftar la hora de romper el ayuno en mi primer día en argel quise salir a las calles justo a la hora del iftar para ver qué era lo que sucedía y para mi sorpresa todas las personas que me veían por la calle se me acercaban para darme un dati con el objetivo de ayudarme a romper el ayuno un gesto que me ha sorprendido siendo este el primer ramadán que paso en un país de mayoría musulmano en ramadán las noches son diferentes un par de horas después del iftar la ciudad estaba de esta manera coches por todos lados las cafeterías abarrotadas de gente música al aire libre los niños jugando en las plazas un ambiente increíble el cual espero volver a vivir muy pronto espero que en este primer video largo de argelia te haya podido acercar un poco más a este increíble y para muchos desconocido país durante mi viaje por argelia lo he hecho completamente solitario pero los argelinos me han hecho sentir como en casa he viajado solo pero siempre encontré a alguien con quien compartir el té o incluso la cena algeria es un país muy diversos un país un país muy diversos un país 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 otro país y un país un país un país un país otro país Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los videos alrededor del mundo que estoy compartiendo Y nos vemos en la próxima aventura Soy Julián Guantat y estoy tratando de conocer cada país del mundo No olvides suscribirte y activar la campanita para ver los videos de todos los países que estoy visitando